Me toca hablar de Tadeo Jones, no hay otro remedio y lo hago para bien. Yo creo que la animación española está en un momento estupendo. Es verdad que una película de animación cuesta muchísimo dinero y a veces es muy complicado llevarlo a cabo. Tadeo Jones demostró y sigue demostrando, esperemos, que la taquilla funciona, que además es exportable a todo el mundo y por eso ya esta es la tercera entrega, porque Tadeo Jones 3, la tabla esmeralda. ¡Eh, Jeff, fíjate! Este símbolo no tiene sentido. ¿Quién se lo dice a su novia? ¿Qué hace en México un sarcófago egipcio? ¡No toques nada, Jeff! ¿Estás bien? Tranquila, no ha pasado nada. ¡Estás despedido! Este verano vuelve Tadeo. ¡Hogar, dulce hogar! ¡Mamien! ¡Tadeo y momia en acción! Con nuevos amigos. ¡Tadeo! ¡Ra! ¡Amón! ¡Ah! ¡Ramona! ¡Que no! ¡Es con pausas! De nuevo nos vamos a encontrar con este patoso, porque hay que decirlo, pero al mismo tiempo aventurero, aspirante arqueólogo, a su chica que sí es brillante en su terreno y a esa pandilla de amigos tan peculiares que tienen y que se ven envueltos siempre en bastantes follones para delicia de los espectadores más pequeños y también de los grandes, hay que decirlo, a la hora de seguir sus aventuras. Yo creo que Tadeo Jones 3, aparte de tener una visualización técnica perfecta, es muy entretenida y además es muy vendible, como decía antes, a todo el mundo, porque todo el mundo va a entender estas aventuras de casi casi una Indiana Jones, pero en torpe, pero que al final sabe resolver sus casos. En este caso va a meter la pata con una tumba, la maldición, todo esto va a hacer que todo se tenga que poner en marcha para que no ocurra nada malo, aunque a priori tienen todo, absolutamente todo en contra. Es un film muy divertido, yo creo que es una buena película de verano, que todavía nos queda un poco por delante y a la que yo voy a calificar con un 6. ¡Gracias!